noticias don David. Gráveme don David. Ayer, ayer puso a chirllar a la víbora al maestro Ricardo Sevilla en Twitter con un hilo que publicó y que dejó a todo mundo perplejo. ¿Sí? Xochitl Galvez plagió, pero poquito después lo admitió ella misma. Este es el hilo, se lo voy a leer, que publicó el maestro Ricardo Sevilla, que fue contundente. Dice el maestro Ricardo Sevilla ayer. Fíjese nada más. Qué fuerte. Fuerte, muy fuerte lo que publica el maestro Ricardo Sevilla. Plagiaria, dice. Xochitl Galvez copió con puntos y comas el informe especial de cambio climático dos mil nueve dos mil doce publicado en el diario oficial de la federación el veintiocho de agosto del dos mil nueve y lo presentó como informe profesional para obtener el título de ingeniería en computación en la UNAM. Pero ni en la UNAM, ni el rector Enrique Graue, ni en Latinus, ni Guillermo Sheridan, ni todos esos que han pedido la renuncia de la ministra, la ministra que ha sido blanco, Yasmín Esquivel, del odio de la derecha por presunto plagio, esta petición para que renuncie, se han pronunciado sobre el tema ahora de Xochitl Galvez. Pero imagínense cómo estaría de contundente lo que presenta al maestro Ricardo Sevilla, que hasta Marco Levario Turcot, el director de la revista, etcétera, el enamorado del maestro Ricardo Sevilla, que lo trae entre ceja y ceja, menciona que sí, en efecto, hay plagio, hay plagio por parte de Xochitl Galvez. Fíjense qué fuerte, que hasta los voceros de los malandros acepten que hay plagio. Dice ayer, el trabajo mediante el cual Xochitl Galvez logró su título como ingeniero en computación, contiene abundantes plagios y citas incorrectas, así como una bibliografía incompleta. La revista, etcétera, constató que la información difundida es correcta y encontró los plagios mencionados. Y qué dijo Xochitl Galvez? Plagié, pero plagié poquito. A ver, suéltelo David para escuchar a la honorable ingeniera, senadora del PAN y aspirante presidencial, Xochitl Galvez. Bueno, pues ya dijeron que no soy indígena, que no bendije latinas, que mi casa no es mi casa, y ahora que no soy ingeniera. O sea, la verdad de las cosas es que yo el título lo obtuve por experiencia profesional. Y ese título se obtiene presentando casos prácticos que te acrediten que tienes experiencia como ingeniera. Entonces, lo que yo presenté fue un informe donde se toman algunos párrafos, por ejemplo, del programa de cambio climático del gobierno. Entonces, es obvio que estoy refiriéndome al programa de cambio climático. Algunas referencias técnicas de equipos muy específicas, y hay un párrafo por ahí que seguramente tomé en el contexto de edificios inteligentes, pero son seis párrafos de setenta y siete hojas donde lo importante es la experiencia profesional. A ver, a ver, a ver, a ver, senadora, no se haga pensativa. Nadie está diciendo que usted no es ingeniera, sino que plagió su tesis, o sea, que es ingeniera con trampa, que esa es otra cosa. Pero bueno, así Xochitl Galvez que nos recuerda al tal Lallín, al amigo Lallín, aquel alcalde panista, creo que era en San Blas, Nayarit, que decía que robó, pero robó poquito. Dice Xochitl, ¿cómo le hacen de peo por seis párrafos de setenta y siete páginas? Bueno, pues plagio, es plagio, ¿no? Y para que deje la víbora chillando, saludo al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador de su espacio en YouTube, los datos duros y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo estaría el madrazo que subiste en X en Twitter ayer, maestro? Que hasta Marco Levario Turcot dice que sí hay plagio. Y para que la propia Xochitl Galvez diga, fue plagio, pero pequeñito. Mi querido Ricardo, ¿qué cosas están saliendo? Están saliendo muchísimas cosas, querido Vicente, público memorioso, y a esta hora, usted ya sabe que Xochitl Galvez es una plagiaria, no hay forma de encubrirlo, sin embargo, la senadora con licencia ha negado que haya plagiado el informe que presentó para titularse en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Con esa dejadez, Vicente, que siempre la acompaña, la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, concedió esta entrevista que acaba usted de ver en sus oficinas del Senado de la República, donde se supone que no debería estar, está de licencia. Bueno, pues ahí aseguró, riéndose y tratando de minimizar los señalamientos que ella había obtenido su título en la modalidad de experiencia profesional. La acaba usted de escuchar, pero presume con orgullo que eso se logra presentando casos prácticos que acreditan que se tiene experiencia en la ingeniería. Sin embargo, aunque Sochi lo niegue y trate de hacer caso omiso de las investigaciones periodísticas que se han presentado, es un hecho comprobable y verificable que sí plagió la mayor parte del informe con el que en mayo de 2010 obtuvo el título tramposamente de ingeniera en computación por parte de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. De hecho, nosotros mismos hemos podido comprobar que en las 72 páginas que son en realidad y que componen este informe profesional titulado Diseño de Edificios Verdes e Inteligentes, Sochi y Galvez, fíjate, que lo presenta como autora, pues no es la autora, porque hay abundantes calcos, reproducciones y párrafos que más allá de que no fueron citados ni referidos de forma adecuada, fueron escamoteados, o sea, robados con absoluto desparpajo. Desde luego, Xochitl podría decir en su defensa que no es la primera ocasión que alguien presenta informes o resúmenes sobre un mismo tema, y quizá tendría razón, pero lo que sin duda le sería muy difícil de explicar es por qué no se dio el tiempo de citar adecuadamente, sobre todo, tomando en cuenta que en la guía para presentar un informe de trabajo profesional con modalidad de titulación difundido por la propia Facultad de Ingeniería, se le exige a los aspirantes, a todos y a todas, que incluyan una descripción y análisis de los resultados de su participación dentro del proyecto o actividades realizadas, así como de las aportaciones que muestren su capacidad y criterio profesional al aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera. Pero al observar el documento que presenta Galvez, no vemos que haya, que se haya ceñido a estos presupuestos, y al observar estos requisitos, no vemos que se avale ni que se fomente el plagio. Se habla de hacer un informe que demuestre capacidad y criterio profesional, y tomar textos íntegros de otros trabajos no es precisamente una demostración ni de capacidad ni de criterio profesional. Aún con todo, la representante del Frente Amplio por México rechaza, como usted le está viendo con burla y con sorna los señalamientos de plagio que están perfectamente documentados. Una cosa debe establecerse categóricamente, mi querido Vicente, el hecho de que Xochitl haya decidido obtener su título a través de experiencia profesional no le da en ningún momento ni en ninguna circunstancia licencia para plagiar, y con respecto precisamente a la cantidad de plagios que hay en el informe que presentó Galvez, lo cierto es que son muchos, son abundantes, y no son, como ha dicho la propia Xochitl Galvez, ni su férreo y burdo defensor Marco Levario, cinco o seis párrafos, no, en realidad el informe que Galvez le presentó a la UNAM está plagado, sembrado de frases, denunciados, de párrafos, que sin el menor asomo de pudor, la señora extrajo de trabajos que ya habían sido previamente publicados. Si el requisito del informe era y es demostrar capacidad y criterio profesional, lo cierto es que Xochitl no se molestó en ofrecer ningún punto de vista nuevo, y mucho menos ofreció algo relevante, y no lo hizo Vicente porque su trabajo está preñado de plagios. Le pongo unos cuantos ejemplos para que no haya lugar a dudas, además de los que aparecen ahí en el hilo de Twitter. Los hurtos de Xochitl comienzan desde la página 4 de ese informe. Xochitl dice, por ejemplo, y se lo leo, se puede decir que un edificio es inteligente cuando el concepto de flexibilidad es integrado desde su diseño, con la finalidad principal de lograr un costo mínimo de ocupación durante su ciclo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué creen? Que ese párrafo Xochitl lo copió íntegramente, sin cambiarle ni un acento, ni una coma, ni un punto, de un portal venezolano llamado Construct Verde, donde se puede leer exactamente lo mismo que el Galvez escribió en su informe. Se lo leo. Se puede decir que un edificio es inteligente cuando el concepto de flexibilidad es integrado desde su diseño, con la finalidad principal de lograr un costo mínimo de ocupación durante su ciclo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo terrible Vicente, lo anómalo, es que Xochitl consignó este párrafo en mayo de 2010. Ahí está la fecha, en la portada de su informe para obtener el título. Sin embargo, en el portal venezolano lo publicaron en 2008, es decir, dos años antes de que la candidata del Frente Amplio por México decidiera verle la cara a su asesora de tesis. La pregunta es si se la vio o no se la vio a María Jaquelina López Barrientos, quien se jacta de impartir clases en la UNAM desde hace poco más de 30 años, pero que curiosamente, fíjese usted, no se dio cuenta de los múltiples plagios en los que incurrió Xochitl Galvez. Por cierto, que nos dicen nuestras fuentes que María Jaquelina López Barrientos es cercana a José Narro Robles, el exrector de la UNAM, el exsecretario de Salud Federal de Enrique Peña Nieto. Quizá, a lo mejor sí se dio cuenta y lo dejó pasar. Fíjate, Galvez, que no parece tenerle miedo a la desfachatez, pidió que no se le compare con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, y por supuesto, Vicente, público memorioso, que no hay comparación, porque Esquivel, personajes como Lili Tellez, como Germán Martínez Cázares, que incluso ahí en los micrófonos de Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula, se llenó la boca llamándole espuria, gritándole pirata, todos esos personajes la lincharon mediáticamente. Hoy mismo no puede subir un contenido a su red social sin que le caiga, pues, todo este, todo este atajo de bots. Fíjate, el mexicano es contra la corrupción y la impunidad, la asociación civil que fundó Claudio X. González, y que realmente dirige subletriciamente, le dedicaron a Yasmín Esquivel, notas, videos difamatorios, y hasta una caricatura con orejas de burro. Y fíjate, la pregunta es, ¿le van a aplicar lo mismo a Xochitl Galvez? ¿Van a hacerle caricaturas con orejas de burro? ¿Van a colocarle todos estos motes? ¿Van a hacer caricaturas denostándola? Usted vio a Héctor de Mauleón, a Héctor Aguilar Camín, al propio Enrique Krause, desde luego a Guillermo Sherida publicando desde las páginas de Latinos, haciendo esto que ve en su pantalla, letras libres, Latinos, toda esta gente, en un nado sincronizado, el mismo día, las mismas semanas, Carlos Marín, Milenio, el Reforma, dedicándole toda suerte de denostaciones. La pregunta es, ¿en este momento por qué están guardando silencio en la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Por qué Enrique Graue y la sala de prensa no han respondido a nuestros cuestionamientos? Nosotros ya le describimos desde el día de anteayer, en la noche, cuando el usuario Bernardo, porque hay que decir su nombre, porque las fuentes hay que darlas a conocer, cuando son unas buenas inspiraciones, bueno, resulta que algunas de estas partes las subió el usuario Bernardo Escalante, arroba padrón, guión bajo cero nueve, en Xcorp, antes Twitter, ahí subió, subió algunos de estos contenidos, y nosotros nos dimos a la tarea, como se supone debería ser cualquier periodista sensato o medianamente sensato, acudir a las fuentes originales y certificar si en efecto esos plagios estaban ahí. Pero no solamente encontramos esos, sino encontramos muchos más en aplicaciones que hay precisamente sobre el plagio, marcan de entre un 47% a un 70% de coincidencia con otros trabajos. Xochitl Galvez firmó este trabajo y entonces está tentando contra varias autorías intelectuales, de entrada, yo no, yo estaría esperando la respuesta de la Secretaría de Gobernación, Vicente, porque parte de este trabajo está basado precisamente en uno de los informes que aparecen en el diario oficial de la Federación, como bien apuntaste, y que como consignamos en ese hilo, pero también apareció en una universidad extranjera, en esa universidad ecuatoriana, pues también deberían de posicionarse, qué es lo que va a suceder, qué es lo que van a decir en los medios de comunicación, vimos en su momento a Joaquín López Doria, a Carlos Marín, levantando el dedo flamígero y diciendo Yasmín Esquivel es plagiaria, es pirata, ergo es corrupta, no vemos, hoy estaba revisando yo las columnas de opinión de la mayoría de los medios de comunicación chayoteros y no hay una sola columna dedicada a Xochitl Galvez y ninguno de estos personajes la ha cuestionado en absoluto, ahí medio retomaron forzadamente y porque estuvo en tendencia la UNAM y porque estuvo en tendencia Xochitl plagiaria, pues el tema, pero lo lo colocaron ahí de manera forzada, pero ninguno de estos duros críticos del plagio ha salido a decir absolutamente nada, como dijo el presidente López Obrador, estaríamos esperando que personajes que están tan preocupados por el plagio como Guillermo Sheridan salieran y continuaran estas investigaciones, estas pesquisas, porque no es posible que esta mujer pretenda vernos la cara. El rector Enrique Grauer ha sido muy categórico, muy tajante y dice que la propiedad intelectual de una tesis se tiene que respetar y que se tiene que castigar enérgicamente a los plagiarios. Se lo dirá también a Xochitl Galvez o guardará silencio como hasta ahora está sucediendo mi querido Vicente. Otra cosa, fíjate, estaba buscando, Ricardo, por mero ejercicio periodístico, declaraciones de Xochitl Galvez contra Yasmín Esquivel por el tema del supuesto plagio de la ministra. No he encontrado todavía declaraciones de Xochitl Galvez y una de dos y las dos son feas para Xochitl Galvez. Si hubiera declaraciones desde el Senado de Xochitl Galvez contra Yasmín Esquivel, uno podría decir que poca vergüenza, ¿no? Y si no hay declaraciones de Xochitl Galvez contra Yasmín Esquivel, es porque sabía que también le iba a tirar el escupitajo al cielo y le iba algún día a caer en la cara. Por eso decía que cualquiera de los dos escenarios son feos para Xochitl Galvez. Eso sí, ya hay algunos como Marco Levario Turcote que dicen, sí, Xochitl plagió, pero también plagió Fulana, Mengana y Perengana. ¿Tiene el video, David? A ver, échelo. Al filo de las 3.47 de la tarde del día de hoy, etcétera, verificó el informe de actividades que con esa forma entregó Xochitl Galvez en 2010 a la Universidad Nacional Autónoma de México para obtener el título de Ingeniería en Computación. Y en efecto, encontró la redacción de Etcétera y un trabajo puntilloso de Orquídea Fong, distintas irregularidades en la estructura, en la formación y, sobre todo, en los contenidos de ese informe. En Etcétera se encuentran cinco ejemplos de lo que palmariamente podríamos asegurar que se trata de plagio. Y con ello, desde luego, también, Etcétera, insta a la virtual candidata de la oposición a la Presidencia de la República a dar una explicación puntual de este tipo de lo que para nosotros son estratagemas que no sólo violentan las mínimas normas de la ética y la academia, sino que también significan un enorme deterioro en la credibilidad de quien quiere tener y desempeñar el máximo cargo en el país. ¿Vale la pena señalar que el trabajo de Etcétera es justamente el de un medio de comunicación que... Bueno, a ver, nada más para decirlo con todas sus letras, ¿de qué tamaño estará esto? Que hasta de Etcétera, la cueva de malandrines y malandras, con mucho respeto lo digo, que cada quien se ponga el saco aquí, si le queda. Dicen que si hubo plagio y hablan de ética, a ver si no les hacen tragarse sus palabras a billetazos. Entendió el que entendió, mi querido... No te rías, Ricardo Sevilla, pero imagínate, imagínate, hablan de poca ética, faltas a la ética de la virtual candidata de el Frente Amplio opositor PRI-PAN-PRD a la presidencia de la república. Y son este medio... Este medio que defiende a veces lo indefendible. Bueno, la mayoría de las veces. Quería dejarlo ahí también sobre la mesa, Ricardo. Sí, eso es lo más probable. Fíjate, qué contradicción de Marco Levario, que hace un par de semanas le escribía una carta a Xochitl Galvez. Él prácticamente le declamaba su admiración, su adhesión, decía que tenía dotes comprobados. Es un panejírico completamente de arrastrados. Eso era lo que estaba diciendo. Por otro lado, todos los días este mismo personaje, Marco Levario, ha estado atacándonos, ha estado insultándonos, ha estado tratando de desacreditar nuestro trabajo y dice que nosotros no tenemos ética, que no sabemos hacer periodismo, que no sabemos investigar. Pues ahora se ha tenido que tragar sus palabras y colocó a esta persona, Orquídea Fong, creo que se llama, que es la misma que a la que le encargó mi retrato biográfico en ese livelo que está vendiendo. Bueno, pues lo buscaron justamente siguiendo las mismas pistas y se toparon con pared. Xochitl Galvez es una plagiaria y el plagio es robo, es hurto, es escamoteo y eso lo tiene que condenar la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, que debe de hacerlo del mismo nivel como lo hizo con el tema de Yasmín Esquivel, a la que no se le ha demostrado ese supuesto plagio de su tesis, la ministra Yasmín Esquivel. Tan es así que ella siempre lo ha negado. Xochitl Galvez ya admitió haber tomado uno que otro parrafito. A ver si te acuerdas de esto, mi querido Ricardo. Creo que tiene al honorable rector de la UNAM, todavía rector de la UNAM, Enrique Graue, ¿no, don David? A ver, échelo. ¿Lo tendrá por ahí? El plagio de una tesis no es cosa menor. Es una conducta reprobable, una usurpación de ideas y talentos, es un acto que pone en entredicho la ética y la moral de quien lo comete y ofende a quienes esmeran en cumplir con este requisito académico. Y esta es la gustada sección al estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador. No lo digo yo, lo dice Enrique Graue, mi querido Ricardo Sevilla. A ver si tiene los arrestos, Enrique Graue, de posicionarse con esa firmeza en el caso ya propiamente confesado por Xochitl Galvez, que entre más intenta defenderse, más se hunde. Estos personajes acusaron con dedo flamígero a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, pero no solamente a ella. Hay que recordar que Guillermo Sheridan, este personaje que vive en Austin y que desde allá cobra dinero público, dinero del erario, dinero del pueblo de México, sin dar clases, sin hacer investigaciones, sin estar físicamente aquí, ni en la UNAM, es el cazador de plagiarios. No solamente ha ido tras las huellas de los trabajos de Yasmín Esquivel, ha ido tras las huellas de Sealtiel Alatriste, que dirigía el grupo Santillana, porque ellos tenían negocios y había que quitarlo del camino y lo quitar. Hasta Sealtiel tuvo que renunciar, y tuvo que renunciar al premio Javier Villarruta que le habían dado. Fueron tras las huellas de Fabricio Mejía Madrid, una y otra vez Guillermo Sheridan le ha llamado plagiario. Y ahí está Fabricio todavía contra viento y marea, porque esto lo hicieron incluso antes de que Fabricio tuviera este auge que ahora tiene en la cuarta transformación, pero lo querían quitar del camino, lo quitaron del camino durante un tiempo, se fueron en contra del fiscal Gertz Manero, lo mismo Guillermo Sheridan en todas las ocasiones. Se han ido prácticamente contra todos aquellos personajes que le estorban a los intelectuales orgánicos, a Enrique Krause en concreto, y ahora a su amigo Héctor Aguilar Camín. Hoy le toca publicar a Héctor Aguilar Camín, ayer él ya sabía de la noticia porque estuvo en tendencia durante muchas horas y decidió no publicar ni una palabra en su columna de Milenio. Hoy le toca escribir a todos esos personajes en el Universal, en el financiero, en Excelsior. No veo a Pascal Beltrán del Río hablando sobre el tema. Con esa objetividad que dicen tener, por vergüenza, deberían de dedicarle un artículo, una mesa de análisis como lo hicieron en Radio Fórmula, en Latinus, en el financiero, en todos lados. Estuvieron condenando el supuesto plagio de la ministra Yasmín Esquivel cuando Ulises Baez reconoció y se lo reconoció en Xochimilco a Juan Carlos Rodríguez, el jefe de redacción de Eje Central, que él había cometido el plagio, que le habían dado la tesis previamente de Yasmín Esquivel, que se asesora, pues eso no les importó. Hasta hoy siguen persiguiendo a la ministra Yasmín Esquivel, acaso porque sea la única ministra que ha fallado a favor del pueblo de México en todas esas decisiones polémicas que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el momento en que Guillermo Sheridan debe sacar la casta, si es que la tiene, Letras Libres, Nexo, Héctor de Mauleón, Héctor Aguilar Camín, Carlos Loret de Mola, y que se pongan a analizar este plagio. Es hora de que la máxima casa de estudios antes de que se vaya Enrique Graue, dé una posición rigurosa. Ok, están maiceados, están coludidos, le va a dedicar Enrique Graue una portada al plagio de Xochitl Galvez como se lo dedicó a la ministra Yasmín Esquivel, ahí en la Gaceta UNAM, o simple y sencillamente van a permanecer un tiempo callados hasta que crean ellos que se nos olvidó. No veo a Carmen Aristegui invitando ahí a Ricardo Rafael de la Madrid a analizar el plagio de Xochitl Galvez. La verdad es que todo parece tan truqueado y tan nauseabundo que nos sigue dando la razón. Estos personajes son chayoteros que bailan al son del dinero, mi querido Vicente. Espero, si tuviera un poquito de dignidad, que Xochitl Galvez acepte la entrevista con Sin Censura, porque ha optado por el camino de ir solamente a los medios en los que la tratan con con alfombra roja y caravana. Aquí le ofrezco sin majaderías, sin ataques, una entrevista seria, dura, y sin censura. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos invitando a esta audiencia diferente e inteligente que aprecia lo que aportas desde tus diferentes trincheras para para el país, para desenmascarar a estos personajes? ¿Por qué no cerramos con la invitación de todos los días, Ricardo? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganme, por favor, en mis redes sociales, en X o Twitter, arroba Sevilla crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más, síganme, por favor, en Paralelo 24, en los datos duros, hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media, y vamos a estar esperando, querido Vicente, como dijo el presidente López Obrador, que todos estos personajes que atacaron tan duramente a la ministra Esquivel, salgan y le den la misma dosis a Xochitl Galvez y que le diga Germán Martínez Cázares ahí en los micrófonos de Ciro Gómez Leiva, plagiaria y candidata pirata, vamos a estarlo esperando, y si no, ya vamos a ver de qué lado másca la iguana, síganme, por favor, aquí en la familia sin censura, donde somos orgullosamente miembros, estamos atentos a la información y a las reacciones de esta pútrida oposición, te mando un fuerte abrazo, querido Vicente. Gracias, mi querido Ricardo, un abrazo al maestro Ricardo Sevilla, déjala víbora chillando, y habla sin censura en este espacio.